El alcalde del municipio de Cacaopera, en Morazán, José Argueta, manifestó que continúan en incertidumbre del Fondo FODES, pues de momento no han recibido ninguna notificación sobre el proceso que tendrá la distribución del dinero. En su caso, todavía deben el salario de empleados desde hace dos meses y diversos programas de ayuda a la población serán cancelados por la falta de recursos. Aproximadamente, tenemos suspendidos alrededor de unos 20 proyectos, que ya ahí los tenemos, y también las proyecciones que empezaban de mayo para acá también han sido, pues no podemos, estamos ahí detenidos porque la razón es una incertidumbre la que vivimos. Tenemos también deuda con los empleados, porque del 25% FODES pagamos la planilla de empleados, debemos mayo y junio a nuestros empleados y estamos ahí esperando. Entonces, por el momento, pues eso y los programas sociales, pues ahorita ya dimos el anuncio a los becarios del programa de beca que ha sido suspendido temporalmente. También se ha suspendido el programa de alimento que tenemos en todas las comunidades, donde pues a cada dos meses le llevamos alimento a 2.261 familias en convenio con una organización Nuevos Horizontes. Y así vamos a ir anunciando más, teníamos también el reparto de paquetes agrícolas en el mes de agosto, y pues estamos parados porque hacemos la entrega de dos quintalitos de abono a cada agricultor del municipio, donde aquí pues es mayormente lo que la gente hace, trabajar las tierras sembrando maíz y frijol. Entonces tampoco podemos proyectarnos a ese, que ya pues próximamente si no vemos nada, pues vamos a anunciar que también ese programa se suspende temporalmente. Tenemos una duda porque en realidad solo vemos lo que vemos en noticias, no nos dan información, no hemos tenido ninguna circular en decir esto ya es así. Y como le digo, primero Dios, pedimos a las autoridades de que nos ayuden.